uno de los principales problemas con la tecnología smd es un fallo en las soldaduras en un vídeo anterior mostraba la importancia que tiene la temperatura de fusión cuando se utiliza para electrónica sobre todo para componentes smd el estaño siempre se debe elegir de buena calidad y tan importante es la calidad del estaño como el modo de soldar es importante no recalentar el estaño porque se puede agretar para evitar este problema no hay nada mejor que utilizar flus en gel el flus en gel evita que entre en contacto el aire con la soldadura y así no se crean depósitos de carbonilla y como hay muchos tipos de flus en gel voy a hacer una comparativa para ver qué diferencias hay entre uno y otro la prueba la voy a realizar con nuestros cuatro tipos de flus cada uno está fabricado en un país diferente este lo tengo ya desde hace bastante tiempo es el que normalmente uso es importante que no entre en contacto con la piel y tampoco se deben inhalar sus humos como vemos está fabricado en el reino unido aquí hay otro que lo he comprado para hacer las pruebas flus tipo m223 se puede conseguir muy barato por internet y tiene un aspecto muy parecido al anterior ya veremos este flus tampoco lo he probado es un poco más caro que el anterior es el nc 559 y como vemos de origen americano y por último un flus de fontanería es el fp 30 30 fabricado en españa lo utilizo siempre que tengo que estañar cableados y para aplicarlo en la malla de soldadora tiene un aplicador en brocha y el decapante es mucho más rápido que los otros cuando tengo que conectar un cable en una clema en electrónica suele extrañar la punta de los cables en lugar de poner terminales así el contacto es más fiable menos voluminoso y mucho más barato para extrañar los cables utilizo un crisol con estaño de baja calidad pero es muy importante el flus voy a extrañar los cables utilizando este flus de fontanería es el fp 30 30 el estaño lo tengo una temperatura relativamente alta entre 300 y 400 grados aquí está a 385 grados así el estañado será muy rápido y puedo utilizar estaño de baja calidad al estar el estaño caliente se crea carbonilla aquí lo vemos en la capa superior no voy a separar esto es porque está en contacto con el aire y ahora voy a mostrar la diferencia que hay de utilizar o no el flus voy a pelar este cable por las dos puntas los dos terminales de cada extremo no voy a enseñar a la vez pero en uno de los lados no utilizar el flus y en el otro lo voy a utilizar así veréis la diferencia voy a empezar por un extremo sin utilizar el flus voy a meter las dos puntas a la vez de lo voy a hacer durante un segundo aproximadamente ahí está luego os enseñaré el acabado más de cerca ahora vamos a hacer el otro y lo voy a hacer con el flus voy a abrir el bote no voy a usar el aplicador lo que voy a hacer es meter el cable dentro del bote así queda el flus más repartido y queda un mejor acabado ahora lo que voy a hacer es meterlo muy rápido meter y sacar y este es el acabado este es el acabado sin flus en la parte de atrás se puede ver que no ha entrado el estaño y está más repartido y este es el extremo soldado con flus que como podéis ver queda perfecto para que esta comparativa sea lo más fiable posible voy a utilizar este soldador que es de punta gorda así la temperatura será más estable era de 125 voltios 75 vatios pero le cambié la resistencia por una de 30 vatios 220 para bajar la temperatura y ahora voy a elegir el estaño este es un estaño de 2 milímetros de calidad dudosa lo compré en una tienda de bricolaje como vemos pone bobina de estaño pero no pone su composición este ya es un estaño de calidad de un milímetro es el que normalmente utilizo para electrónica y como vemos ya viene su composición en estaño plomo cobre y este carrete también es igual de la misma calidad pero de 0 35 milímetros es la misma proporción y es el que utilizo para hacer soldaduras en smd voy a medir la temperatura del soldador porque la resistencia la puse de 30 vatios ahora ya no alcanza tanta temperatura como antes lo hice con el fin de poder utilizar en circuitos impresos sin que se desprendan las pistas y como vemos no llega a los 300 grados y la temperatura bueno está alrededor de los 250 grados voy a probar este estaño aquí pone brico toro ya veremos es tan duro como un toro a ver si es capaz de fundirse a 250 grados la verdad que le cuesta mucho como vemos este estaño la composición que tiene es para fundir a más temperatura por encima de 300 este estaño en principio para electrónica sería desaconsejable porque habría que recalentar mucho la placa ahora voy a probar con el estaño de un milímetro este ya es el que utilizo en electrónica y como era de esperar funde perfectamente a 250 grados aquí lo vemos no le cuesta nada funde perfectamente y este 0 35 milímetros es de la misma aleación así que tiene que fundir exactamente igual aquí lo vemos no le cuesta nada las pruebas la voy a hacer sobre esta placa de circuito impreso no la voy a limpiar la voy a hacer sobre la parte plana de cobre es de fibra de vidrio ahora voy a marcar los cuatro tipos de flus y luego depositaré la pasta encima para hacer las pruebas aquí están las cuatro referencias de los tipos de flus que voy a comparar la prueba la voy a hacer con el extraño de un milímetro es un extraño de calidad especial para electrónica y voy a utilizar tres centímetros para cada muestra voy a hacer las marcas cada tres centímetros y así todas las soldaduras tendrán la misma cantidad de estaño el soldador está ya caliente con la punta limpia y lo voy a poner lo mantendré unos tres segundos ahora aplico el extraño y lo dejo unos tres segundos más y lo levanto una vez apoyado el soldador no lo muevo y lo voy a hacer igual en las cuatro muestras por último voy a probar el flux de fontanería este no es adecuado para electrónica ya veis la cantidad de humo que desprende el decapante se evapora rápidamente a ver cómo lo deja aparentemente lo deja bastante bien vamos a ver cómo ha quedado el gel después de calentarlo está la primera muestra es el plus que normalmente uso está más o menos igual está al lado de la soldadura por lo tanto estaba cubierta eso es buen síntoma vamos a ver la siguiente muestra este es el m 223 de argentino aquí vemos está un poquito más convertido en cera es más viscoso la soldadura está cubierta o sea que tampoco habría problema en principio está bien la siguiente muestra es el plus el americano el nc 559 de aspecto está prácticamente como la primera muestra la densidad la soldadura está cubierta aparentemente también está bien vamos a ver a la última este es el de fontanería el fp 30 30 ya vemos que ha quedado el gel separado de la soldadura esto es malo ha quedado el gel por la parte de fuera y eso nos podría quedar problemas si lo utilizamos para soldar componentes de tipo smd ahora nos queda analizar las soldaduras y para eso voy a quitar los restos de plus ya está limpio circuito impreso de vuelta rotular ya vemos aquí el diámetro de las soldaduras estas tres el diámetro es igual y está el m 223 es un poquito más estrecha el flujo de origen chino ha funcionado un poco peor porque aquí vemos estas dos soldaduras que tienen el mismo diámetro que el decapante del m 223 es más lento la soldadura con el fp 30 30 es muy buena pero tiene el inconveniente de que el flujo no mantiene cubierta la soldadura para el circuito impreso no sería válido pero para extrañar cables sería perfecto y por último una prueba muy importante que es la conductividad aquí está el polímetro en ómnios está en infinito y ahora vamos a ver la conductividad de cada uno de ellos para usarlo en un circuito impreso lo ideal es que fuera totalmente aislante empezamos por el inglés de infinito no muestra nada el polímetro voy a limpiar las puntas vamos a ver el chino el m 223 también es bueno nos da infinito vamos al siguiente el nc 559 aquí ya nos marca es bastante alto entre 12 y 16 megon es una resistencia muy alta pero tiene resistencia esto podría ser delicado para soldar componentes bga y vamos al último y este bueno este es bastante peor este está alrededor de 10 15 cas este sería totalmente inaconsejado para utilizarlo en circuito impreso aunque ya vimos que no era el más aconsejable pero no deberíamos utilizarlo por ese motivo la conclusión es que el fp 30 30 no es aislante el nc es casi y estos otros dos son de mejor calidad en cuanto a dieléctrico en cualquier caso es importante eliminar los restos de flujo después de soldar el fp 30 no es posible que todos los restosan los restos de flujo después de que la creación es muy alta pero no lo que tiene que usar el fp 30 no es injusto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.